capítulo xvii cruzando el mar los gritos de algarabía júbilo buenos deseos y hasta en algunos casos tristeza del centenar de personas que acudieron a despedir a sus seres queridos que partían al bordo de la mauritanía aquel inmenso barco con destino a europa esa bonita mañana de finales de marzo poco a poco comenzaron a quedar atrás mientras la colosal nave avanzaba alejándose del puerto candy bepaneció junto a anthony en silencio al tiempo que observaba con las siluetas en el muelle se olvidaban cada vez más pequeñas se volvían y los rostros irreconocibles dejó escapar un suspiro sin querer aunque ahora tenía grandes expectativas acerca de la nueva vida que estaba próxima a abrirse ante sus ojos y de las oportunidades que ésta en un futuro le traería en el fondo aún había algo de miedo y recelo por otra parte también sentía tristeza por dejar a américa así como a sus maestras y niños del hogar de pony sabía que transcurriría mucho tiempo antes de que pudiera regresar triste preguntó anthony extrañado de su prolongado silencio un poquito es que pensaba en la señorita pony la hermana maría y los niños en que seguro pasaran años antes de que pueda volver a verlos respondió candy con sinceridad mientras trataba de esconder las ganas de llorar anthony se dio cuenta enseguida y la cobijó en un abrazo el tiempo pasará rápido amor mío ya verás como parecerá volar una vez más que estemos en el colegio y cuando nos demos cuenta llegarán las vacaciones y podremos regresar qué opinas te gustaría volver a estados unidos en vacaciones le animó el acariciándole con ternura la mejilla lo dices en serio exclamó candy emocionada pensaba hacerlo pero tú tú serías capaz de acompañarme a donde quiera que vayas resolvió anthony sonriendo además ellos ahora son mi familia también candy agradecidas a su pecho lo adoraba siempre sabía decir las palabras correctas en el momento adecuado cerrando los ojos aspiró profundo el aroma de la colonia que tanto adoraba y ya hasta había llegado a considerar como una parte de su ser le resultaba tan fácil abrazar ahora atrás había quedado en los días que la timidez los apresaba a ambos de que sus corazones se volvieron uno solo sabes por mucho temor que me cause esta nueva etapa que estamos por comenzar será más llevadera porque estoy contigo y voy a vivirla a tu lado comentó candy anthony conmovido puso un delicado beso sobre su frente atravesaremos cualquier cosa si estamos juntos mi amor recalcó hablándole de cerca y bajito apoyando su frente en la de ella y acariciando sus brazos haciendo que el brillo de su mirada subllegar a la de ella si cualquier cosa afirmó candy asintiéndose de repente sonrejada y avergonzada al recordar lo ocurrido la noche anterior a anthony le pasó lo mismo había tenido aquello dándole vueltas en la cabeza desde que se levantara y al tenerla y sentirla tan cerca una hincada de placer recorrió todo su cuerpo esa desde ya inolvidable noche antes de la partida uno de sus más grandes sueños había estado a punto de volverse realidad tuvieron que separarse prudentemente al recuerdo de su casi ya primera relación sexual aún se encontraba flotando entre ellos martirizándolos de forma constante la situación no había podido culminarse debido a la petición de candy quien estaba consciente también de lo difícil que le resultaría a anthony de allí en adelante mantenerse lo suficientemente alejado de su cuerpo que tendría que luchar fuerte contra sus intensos sentimientos para poder respetar su pedido de espera y aquello la hacía sentir un tanto culpable él por su parte aunque empezaba a resultarle algo duro el acuerdo estaba dispuesto tal como se lo diera a conocer y esperaría paciente no la defraudaría fingiendo ningún tipo de presión sin embargo ambos podían evitar sentirse tan íntimos rememoraban el choque de sus pieles como un momento sublime mágico y aquello mismo les hacía pensar que se pertenecían aunque el pudor les provocaba cohibirse anthony se arrimó a la baranda subiendo el pie al muro de base de ésta necesitaba pensar con claridad o mejor dicho despejar su mente de carnales pensamientos ahora que la cubierta poco a poco empezaba a quedar despejada de gente candi se acercó despacio prudente hasta tomarle de forma delicada la mano recordándole que no dejaría de lado sus promesas yo procuraré madurar pronto aseguró anthony entendió a qué se refería al reflejarse en su vivaz verde mirada tan diáfana como las agujas del mismo océano durante el día y no pudieron evitarlo le habló el brazo hacia él para sentir la suya una vez más colocando un apasionado beso sobre su mejilla te adoro dijo abrazándola luego por la espalda mientras ambos se dedicaban a mirar las ya lejanas costas americanas pronto llegaremos amor el viaje no le estaba resultando tan aburrido a candy como en un principio pensaba no era tampoco tan tedioso como sus amigos los empleados de la mansión de litwood los que habían tenido la oportunidad de viajar alguna vez le contaron era su primera vez a bordo de un barco y aunque había de reconocer que las horas después de abordarlo se habían sentido indispuestas debido al mareo que le provocaba el constante va y vende la nave sobre las aguas luego de un descanso en su camarote recomendado por george y por anthony su energía había regresado casi completamente a su cuerpo le agradecida a anthony ante todo el haberla acompañado sosteniendo su mano sentado en un borde la cama haciéndole conversar mientras ella se arreponía leyendo con ella el grupo de cartas de buenos deseos que sus amigos del hogar de pon y litwood incluyendo a tom y su padre y a pirri y dorothy los flamantes novios quienes les habían entregado o hecho llegar antes de partir candy le había animado para que saliera a disfrutar del aire puro no quería arruinarle su primer día de viaje pero anthony se había rehusado procurando estar la mayor parte de la tarde a su lado no puedo dejar a mi esposita sola en estos momentos pues la esposita solo quiere que su esposito lo pase bien había repuesto ella sin importarle ya que estuviera presente en la habitación del buen george escuchando sus juegos pues ese esposo no se sentirá tranquilo hasta saber que su esposita se encuentre bien opinó anthony comenzando a hacerle cosquillas provocando que ella se retorciera de risa en la cama basta anthony por favor te lo ruego está bien dijo él ay esposo mío suspiró ella flácida sobre la cama al tiempo que anthony se inclinaba para darle un beso joven anthony ya es hora de almorzar además es hora de que la señorita candy descansé un poco indicó george en el momento carraspeando disimuladamente y levantándose luego dirigiéndose a candy agregó le traeremos su almuerzo al camarote señorita pero procure dormir se sentirá mejor le recomendó amablemente se notaba que la estimaba lo haré acordó candy obediente mientras anthony la arropaba y no olvidaba besar su frente antes de salir no hagas travesuras sin mí ok ella negó con la cabeza riendo en cuanto se quedó sola llamó a clink quien se encontraba en ese momento dormitando en un acicalado canasto debajo de la cama al escucharla el pequeñín corrió a subirse a la cama dándole la mirita de cariño candy lo abrazó y procuró seguir la cabalidad del consejo de george más tarde después de que descansaran unas horas se sintió casi totalmente repuesta george tenía razón las cosas comenzaron a volverse entretenidas esa misma noche candy sin notarlo pronto se acostumbró al movimiento del barco y poco antes de la cena disfrutó de su primer paseo encubierta del brazo de su amado era maravilloso observar el horizonte y la gran inmensidad donde el cielo parecía fundirse con el mar se fundía con el mar y el sol ocultándose dentro de las aguas que candy entendió en parte porque el papá de Anthony amaba tanto su profesión y se lo dejó saber a veces creo que mi papá y el mar son la misma cosa no puede vivir mucho tiempo alejado de él comentó Anthony acerca de ello la música encendida de violines y piano provenientes del salón les distrajo en su conversación recordándoles también que era hora de la cena entretenidos habían estado caminando por cualquier parte sin rumbo fijo hasta que habían llegado a dar justamente allí ¿qué hora es? preguntó Candy las siete y veinte respondió Anthony revisando el reloj de bolsillo de su padre que le obsequiara George ya debe estarnos esperando dijo que lo busquemos en la mesa junto al gran ventanal del salón vamos agregó conduciéndola a la mano tal como Anthony suponía lo encontraron allí buenas noches George saludó Anthony y Candy le siguió señoritos los estaba esperando expresó el leal asistente del vuelo William algo sorprendido por favor siéntense añadió levantándose para acomodar la silla de Candy Anthony también ayudó por un momento pensé que no iban a venir estuve a punto de solicitar que se le llevara comida a sus camarotes argumentó George una vez que todos tomaron asiento no creía que íbamos a dejarlo comiendo solito comentó Candy cariñosamente tocándole el brazo mientras él con el otro le hacía señas al camarero quien se acercó amablemente a atenderlos la comida la comida fue deliciosa al igual que la encantadora música de los violines flotando en el ambiente los músicos eran magníficos le hacían sentir a Candy abstraída todo el interior del buque era elegante y había sido arreglado minuciosamente la decoración estilo victoriana era preciosa Candy maravillaba se sentía como si estuviera en un palacio flotante y lo mejor era que tenía a su príncipe a su lado que la cuidaba con tanto cariño y devoción como si se tratara de una de sus delicadas rosas tan feliz como las mismas letras de las canciones de amor que sonaban totalmente enamorada no dudaba en participar su alegría a Anthony quien estaba sentado frente a ella contento a su vez de poder dedicarle todas aquellas melodías poco antes de que terminara la velada que constó de varias presentaciones con diferentes artistas se dio paso a la realización de una tómbola para lo cual a cada uno de los presentes se les había entregado un número el premio era una pulsarita de oro y plata con incrustaciones de brillantes valorado en diez mil dólares esta delicada joya lucirá preciosa en la muñeca de la feliz dama ganadora o constituirá un presente ideal para que el afortunado caballero ofrezca a su mujer amada comentó el animador ingresando ingresando su mano en el ánfora que contenía los papelitos para extraer de entre ellos al ganador Anthony y Candy se sonrieron tomado de la mano por encima de la mesa ninguno de los dos si había ganado nada en la vida más que el privilegio de encontrarse el uno al otro más para ellos eso les bastaba George atento al sorteo desde un momento su mirada para observarlos y su actitud de embelezamiento mutuo le enterneció su alma se sentía contenta y en paz al saber que el joven Anthony hijo de su Rosemarie su inolvidable amor era correspondido ampliamente en sus sentimientos mientras tanto en el ambiente reinaba la expectativa y el redoble de tambores de la música de suspenso hubo algarabía en una de las mesas cercanas la cual estaba repleta de jovencitos hasta que el animador por fin cantó el número premiado que para sorpresa de Candy era el mismo que sostenía entre sus manos el 75 por favor acérquese el 75 animó el presentador para que la persona afortunada se acercara a la tarima soy yo gané les contó Candy emocionada a George Anthony sin poder todavía creerlo señorita qué suerte expresó George oh amor expresó Anthony incorporándose de la mesa al igual que ella parecía felicitarle respirando profundamente Candy tomó valor y se acercó al estrado sin embargo al pasar frente a la mesa de los jovencitos escuchó susurros y también algunas críticas qué suertuda comentó una chica es bonita opinó un chico dicen que son pareja como citó alguien más cómo pueden ser y el adulto que anda con ellos les permite qué desvergüenza Candy supo que habían reparado en su abrazo con Anthony intentó no mirar de reojo e ignorarlos en cuanto llegó al frente el presentador este le dio la bienvenida y hubo numerosos aplausos luego el sujeto le preguntó su nombre y ella inclina un poco para decírselo al oído Candy suay andry cantó el animador es nuestra bella jovencita ganadora luego hizo la entrega de la caja con el premio en las manos del propio capital presente en el acto quien fue el que precedió a colocarle la pulsera de una joya para otra joya le elogió haciéndola sonrojar y sonreír una vez hubo una marea de aplausos incluyendo los silbidos y vitores de júbilo de Anthony y George quienes la esperaban contentos es increíble dijo Candy observando la pulsera que brillaba en su muñeca conservando con Anthony ella conversaba con Anthony y George una vez que estuvieron en su camarote había algo en mi interior que me decía que yo me la podía ganar confesó mirando a Anthony quien se hallaba a su lado este tuvo que hacer un secreto esfuerzo para quitar la mirada de su boca creo que eso se llama fe amor comentó tomándola la misma mano joyada y besándola le luce preciosa señorita comentó George gracias pero no me la voy a quedar añadió Candy retirándosela lentamente para volver a colocarla en su caja ¿qué? preguntó Anthony sin entender el dinero que cuesta servirá para ayudar a los niños del hogar de Pony ellos la necesitan más que yo George no dijo nada y asintió admiraba su buen corazón a pesar de ser tan joven Anthony tampoco dijo nada Candy y él estaban negociando una unificación mensual para el orfanato con el abuelo Williams pero mientras el patriarca lo aceptaba creía que ello aquello era una buena opción así es aquello era una buena opción ambos habían invertido parte de sus ahorros en el hogar pero sabían que la ayuda que allí necesitaban no era temporal sino constante Candy acomodó la cajita y la entregó a George George por favor encárgate de venderla y que el dinero llegue con la señorita Pony pidió así lo haré señorita descuide afirmó el asistente y Anthony le dio un beso en la mejilla admirándola por su actitud altruista los dos se quedaron mirando con amor el Mauritanía seguía a todo vapor debía pisar tierra inglesa en cuatro días más a la mañana siguiente Candy se levantó temprano y decidió salir a caminar para respirar un poco de aire puro llevando consigo a Clint a quien sentía que últimamente no le estaba dedicando el tiempo suficiente imaginó que para esos momentos George y Anthony todavía debían estar durmiendo pero no fue al camarote de ellos para despertarlos necesitaba un tiempo a solas porque le gustaba sentirse libre e independiente observar el mar en su inmensidad le traía momentos de paz consigo misma y el ambiente festivo que había alrededor la contagiaba de alegría por lo que no podía negar que se le estaba divirtiendo estar a bordo de aquel barco era estupendo siempre se estaba dando presentaciones de músicos y malabaristas y otros artistas y ya estaba al tanto de que habría fiesta durante toda la noche del viaje a ratos todo le parecía emocionante pensó en cómo le hubiera gustado en compartir sus alegrías con Annie su mejor amiga pero ella para entonces ya se encontraba estudiando en el San Pablo colegio en el cual había convencido a sus padres de matricularla una vez que se enterara de que su adorado Archie iba a estudiar allí le había contado además por cartas lo emocionada que estaba por su próxima llegada esto le relajaba a Candy pensar que al final no se sentiría sola a pesar de estar en un mundo desconocido así estuviera afuera inhóspito porque estaría junto a su mejor amiga sus primos y su gran amor se repitió entonces que no había nada de lo que preocuparse iba a tomarlo todo con calma y se iba a divertir nada podría salir mal el curioso cuadro que formaban la simpática jovencita y su pequeño acompañante mascota llamaron la atención de un joven pintor que interesado no dudó en acercarse y solicitarle a Candy que le permitiera retratarla modelo yo había expresado ella sin poder creérselo haciéndolo reír por favor pidió el artista quien la encontraba muy tierna con su gracioso sombrero veraniego y rayas y flores rojas solo debes sentarte allí frente a mi lienzo y permanecer quieta ¿tú qué dices Clint? jugó Candy a preguntarle a su mascota está bien acordó al final la maestra del artista él era un artista la maestría del artista al elaborar el retrato le trajo buena racha atrayéndolos al menos una docena de espectadores que se colocaron a sus alrededores para hacer partícipe de su destreza en medio de una serie de comentarios a favor es increíble qué arte uy yo quiero uno yo también por su inocencia y buena disposición al dejarse dibujar y la buena suerte que trae era el artista obsequió a Candy al retrato quien lo recibió contenta su segundo obsequio a bordo de su primer viaje pensó que debía ser una buena señal ataviada con Clint en un brazo y el retrato en el otro junto a su gracioso sombrero que contrastaba de forma alegre y juvenil con su vestido verde hoja y que había decidido retirarse un rato se dispuso a enseñarles un boceto a Anthony y a George el tiempo si le había pasado volando a esas alturas hacía rato que había pasado la hora del desayuno y debían estar buscándola pero en eso mientras bajaba por una angosta escotilla detrás de un caballero casi choca con un apuesto joven de cabello largo y recogido que en su lugar iba subiendo y ella intentó moverse por un lado pero él inconscientemente se movió para el mismo lugar y aquello sucedió una vez más sin querer Candy aunque sintió algo extraña e incómoda no le dio mucha importancia al hecho hasta que sus ojos se encontraron con los suyos azules profundos como el mismo océano que en un instante mágico lo impresionaron entonces dijo dijo el divertido bailamos Candy abrió grandamente los ojos sorprendiéndola y se escabulló enseguida por un costado y en cuanto llegó abajo se dio cuenta de que se le habían subido los colores al rostro ni ella misma entendía qué le pasaba disimulando volteó a mirar y notó que él seguía en lo alto de la escalera parado observándola entonces abrazando a Clint decidió apresurar el paso solo un poco más alejada dejándose vencer nuevamente por la curiosidad volteó a ver y seguía allí pero el atractivo joven ya había desaparecido Candy movió la cabeza debía pensar solo en Anthony más tarde mientras almorzaban en el elegante comedor y no paraba de contarles acerca de su temprana aventura y de la maestría del pintor tanto que Anthony le hizo prometer que el próximo paseo matutino que diera lo haría con él un refinado caballero se presentó a la mesa para saludar principalmente a George pero qué pequeño es el mundo si es el señor George Brookie exclamó señor Montgomery profirió George sorprendió levantándose a darle la mano los chicos hicieron igual cómo está todo en Litwood cómo se encuentra Mister el Roy por cómo empezaba la conversación Anthony y Candy notaron que se trataba de un viejo conocido de la familia excelente la señora ha decidido dedicarse en Europa por un tiempo y aquí le llevo a sus niños convenció George haciendo que la atención se centrará en ellos platicando durante un rato en privado poniendo a George al tanto de la situación que lo llevaba allí el caballero escuchó todo con atención entonces pareció reconocer a Anthony no me digas que es el hijo de Rosemarie preguntó impresionado dirigiéndose a él el mismo confirmó Anthony sorprendiendo de escuchar nombrar a su mamá soy Robert Montgomery se presentó el tipo es increíble cómo has crecido y te pareces tanto a ella la última vez que te vi tenías poco menos de 10 años añadió estrechándole la mano fuertemente no sé si lo recuerdas fue en la reunión de cumpleaños de tu tía abuela fui allí con mi esposa lo siento no no recuerdo repuso Anthony un poco extrañado por tanta efusividad pero sin dejar de ser amable Candy miraba con curiosidad vaya qué rápido pasa el tiempo sabes George George y yo éramos buenos amigos de tu mamá de jóvenes me gustaría tanto que conocieras también a mi hijo y a mi sobrina que son casi de tu misma edad continuó el caballero animado volteándose para llamarlos Cristian Audren vengan aquí entonces no sólo dos sino un grupo de jovencitos que desde hacía rato ya estaban ahí bailando y conversando en medio del salón se acercó a ellos Candy reconoció que eran los mismos que habían estado criticando la noche anterior dime papá preguntó de mala gana un muchacho regordete de cabellos rubios rojizos y gafas a su lado venía un amigo un chico moreno impecablemente bien vestido quien por su caminar vacilón con las manos en los bolsillos se adivinaba a simple vista que era un Casanova y atrás de ellos venían dos jovencitas una bajita y otra alta que parecían estar más embebidas en sus conversaciones que en lo que ocurriera a su alrededor Candy alcanzó a escuchar una pequeña parte de su plática es un idiota un aristo un antisocial no sé ni por qué me preocupé en saludarlo no merece sus atenciones Andri Audrey por apuesto que sea es un claretino pues ya verá cuando hacemos en el colegio será para mí solo un cero a la izquierda niños apresúrense por favor solicitó el caballero con impaciencia puesto que no quería que dieran una mala impresión a sus amigos fue en eso que los ojos de ambas chicas se posaron sobre Anthony impresionadas haciéndolas sentir a Candy muy incómoda aún antes que se pararan juntos se podía adivinar fácilmente quiénes eran los dos primos la chica más bajita junto con el chico regordete tenía el mismo color de cabello ambos dieron un paso al frente colocándose al lado del elegante caballero quien continuó chicos tengo el agrado de presentarles al señor George y a sus pupilos el joven Anthony Brower y su prima la señorita Candice White mi prometida corrigió Anthony entonces mientras le daba la mano a ambas haciéndola Candice sonrojar y ella desinflar de manera disimulada Candice al igual que Anthony lo saludó a todos a pesar de las insensibles miradas menospreciativas de las chicas y del grosero agarre de tal Cristian quien la miró de forma algo lasciva mis chicos también estudian en el San Pablo solo que estás vacacionando en Estados Unidos si van a ser compañeros es bueno que se lleven viernes de ahora animó el caballero ¿les importaría si cenamos con ustedes? para nada argumentó George estupendo acordó el señor Montgomery camarero el camarero se encargó de unir dos mesas en la primera se sentaron el señor Montgomery junto a su esposa una bonita y distinguida señora y George para platicar sobre asuntos de mayores y la otra fue destinada para los seis jovencitos los primos Montgomery presentaron a sus amigos el chico moreno era francés se llamaba Daniel y era el hijo de unos amigos cercanos del capitán del Mauritanía tenía apenas por lo que dejó saber le encantaban las fiestas tenía 16 años la otra chica era el belta y de cabellos castaños y largos largos que formaban caían en forma de cascada hasta la cintura muy amigable en su forma de ser y muy elocuente a diferencia de los primitos a quienes se divertía antipáticos y mordaces se llamaba Kimberly pero le decían de cariño Kiki y tenía 14 años mientras que Audrey y Christian 15 y 13 respectivamente aunque todos pordiaban casi la misma edad eran diferentes sus formas de pensar pero aún así las conversaciones resultaron entretenidas más en medio de ello Candy no pudo evitar notar una afinidad de Anthony con Kiki confirmando con su pesar para sí que sonreía a menudo con las cosas que ésta decía Kiki era bonita y efusiva al hablar su vivacidad relucía por sus poros constituía un peligro para ella en cuanto terminó el almuerzo se pusieron de acuerdo entre todos para reunirse esa noche a la hora del baile Anthony aceptó por amabilidad y Candy porque no le quedaba más era eso pasar la noche encerrada aburrida en el camarote horas más tarde después de la cena el chico el dicho baile se encendió y Candy dio gracias porque por fin acabaría la conversación que hasta entonces estaban teniendo en aquello en que los diferentes puntos de vista de los cuatro amigos contrastaban tanto con los del sencillo mundo en el que a ella le gustaba vivir en eso un visible pretendiente de Audrey se acercó a la mesa para invitarla a bailar y esta accedió sin reparos mientras Christian en cambio optó por dirigirse a saludar y conversar con un grupo de jóvenes del que poco antes había salido el mismo pretendiente de su prima poco después se entenderían por la información de George que todos aquellos eran también estudiantes del colegio San Pablo que retornaban sus vacaciones de invierno la música seguía cada vez más alegre contagiosa y Anthony en un momento sacó a bailar a Candy haciéndolo olvidar por un buen rato todas sus inquietudes te ves hermosa le halagó perdiéndose en sus ojos mientras se movían al ritmo de un vals arrebatándole todo el coraje que sentía por un momento Candy deseó que estuviesen solos así en otro lugar porque quizás allí estaría dispuesta a que pasara lo que algún día tendría que pasar más con el inicio de otra melodía se acercó el galante joven francés para pedirle permiso a Anthony de que la dejara bailar con ella Candy no sabía cómo excusarse pero Anthony por gentileza hacia sus nuevas amistades no se negó Candy que quería tampoco lo hizo para no mostrarse como una maleducada entonces junto a su nueva pareja de baile trató de mostrarse lo más agradable posible aunque entre vuelta y vuelta no dejaba de mirar el rumbo que Anthony había tomado él iba en dirección a la mesa a sentarse a esperar pero a medio camino la exuberante Kiki lo alcanzó le habló algo animadamente y Candy estuvo segura de que le propuso ella misma bailar que es inibida por su parte Daniel no dejaba de hacerle conversación aunque ella permaneciera indiferente vagamente la escuchaba hablar sobre las calles de París pero solo asentía o fingía estar interesada a ratos para que no se sintiera mal pero su mente estaba algunos metros más allá pendiente de lo que hicieran Anthony y Kiki fue así hasta un momento en el que Daniel decidió acercarla impulsivamente más a él para capturar de ella toda la atención que le resultara tan esquiva las chicas americanas me vuelven loco murmuró sorprendiéndola y desagradándole al punto que se vio obligada casi sin disimularlo a soltarle un pisotón permiso no me siento bien dictaminó implacable levantándose un poco la falda de su largo vestido dispuesta a retirarse del salón sin embargo al pasar de lado de Anthony y Kiki quienes para esos momentos estaban conversando cerca de la puerta disfrutando del aire fresco que provenía del mar los escuchó no puedo creerlo de verdad es por eso que tu apellido me resulta conocido eres hijo del capitán Brower eres amigo de mi abuelo comentaba maravillada la castaña y yo no puedo creer que tú seas la nieta del capitán de este barco exclamó a su vez Anthony y en esos momentos la que no pudo creer tampoco qué pequeño era el mundo fue Candy que después de detenerse a mirarlos movió la cabeza y prosiguió su camino hecha un vendaval Anthony la notó y la llamó pero ella no se detuvo el martirio de los celos dolía Candy Anthony la siguió hasta el camarote pero ella llegó primero y cerró la puerta sentándose en la cama cruzada de brazos como no le he hecho seguro él entró Can ¿qué sucede? preguntó él al verla enojada nada contestó Candy bajando la mirada y mirando hacia el tocador para servirse un poco de agua ¿estás segura? inquirió él quien reconocía ese fuego en sus ojos que advirtiera él mismo en los suyos frente al espejo cuando sentía que alguien podía interponerse entre los dos por lo que se acercó despacio a ella quien continuaba de espaldas tomando agua aunque no tuviera ganas y con cuidado se inclinó para depositar un beso sobre la piel de su hombro allí donde su vestido no la cubría Candy dio un pequeño respingo y se alejó de él estaba esperando a que dejara de bailar con ese francés comentó Anthony mientras ella unos cuantos pasos le miraba resentida claro mientras te divertías con Kiki sabía que era eso acertó él para sí bajando la cabeza para tratar de disimular una sonrisa no es gracioso indicó ella alejándose otra vez hacia la cama no no lo es pero es divertido verte celosa porque eso demuestra que me quieres argumentó él con sinceridad haciéndola detenerse a medio camino no estoy celosa musito mientras esperaba que él se acercara no no lo estás bromeó Anthony llegando hasta ella y acomodándole uno de sus rizos que caía por el borde de su frente te diré algo le susurró al oído ella no me gusta su abuelo es conocido de mi padre nada más la única mujer en el mundo para mí eres tú te amo señorita Candy te amo con todo mi corazón añadió Galante rodeando su cintura con sus brazos provocando que ella cerrara los ojos disfrutando de su contacto confiar en su amor le infundía tranquilidad acaricio los brazos de él haciéndole saber que no había perdonado y un profundo beso nació de los corazones de ambos dio por terminado aquel inconveniente quieres volver a la fiesta propuso entonces Anthony no está bien por hoy para mí me gustaría descansar bien en ese caso debo ir a despedirme no tiene caso de que continúe en esa fiesta sin ti argumentó él a Candy le internecieron sus palabras y le dio un último abrazo antes de que saliera buenas noches descansa mi amor una vez que se quedó sola Candy se dispuso a contestar las cartas de sus amigos y a escribir otra para sus madres en el hogar de Pony le parecía gracioso descubrir que también podía ponerse celosa pero no era un juego lo que sentía en su interior de sólo pensar en Kiki quería arrastrarla de los cabellos porque notaba que le gustaba a Anthony y buscaba por todos los medios la forma de metérsele por los ojos quien se puede llamar Kiki exclamó al aire recostándose después fastidiada sobre el escritorio mientras la cabeza le empezaba a doler maldita Kiki maldita patria Kiki no debería dudar de Anthony puesto que sabía que la amaba aunque tal vez aquella muchacha le llamara la atención ella era la única para él como le decía podía verlo en sus ojos que conocía tan bien no le mentían podía notar su adoración y pensar en esos azules ojos lo llevó a recordar otros un poco más oscuros que había tenido la suerte de encontrar aquel mismo día esa tibia mañana soleada y sintió otra vez esa extraña emoción en su interior la forma en como aquel joven la había mirado demostraba también admiración aquello le hizo darse cuenta de que ella también era bonita y podía despertar pasiones pensar en ello le puso feliz el viaje continuaba imperturbable y el tercer día llegó esta vez Anthony había sido invitado por sus nuevos amigos a jugar ajedrez por lo que después de dar un paseo juntos por la mañana le había prácticamente pedido permiso a Candy para asistir a dicha reunión causándole gracia sin embargo le encantaba que confiara de esa forma en ella le hacía sentir que estaban más compenetrados como si fueran una pareja de esposos en realidad claro que puedes ir otorgó Candy alegremente acercándose de manera coqueta a acomodarle el cuello de la camisa sobre su suáter solo no hagas nada indebido está bien no lo haré te adoro le dijo él dándole un sonoro beso en la frente últimamente se portaba más protector con ella su amor había pasado a un nivel más profundo luego de dejarla encubierta cerca de la entrada que dirigía los dormitorios Candy fue a ver qué estaba haciendo George pero lo encontró embebido a su vez en una reunión de caballeros en medio de los cuales distinguió al señor Montgomery por lo que optó por no molestar y en segundo lugar de ello decidió ir por un libro y también por Clint era hora de sacarlo a pasear ¿te gusta tomar el sol Clint? le preguntó a su animalito que dormitaba cerca de su pecho mientras ella le acariciaba el pelaje Candy estaba recostada en una silla playera mientras leía todo estaba tranquilo e iba bien hasta que pasó una elegante y perfumada maes sombrero emplumado quien también llevaba consigo una mascota un gordo gato persa que al ver a Clint empezó a espelucarse y enseñar los colmillos oh dios mío Candy exclamó al ver que Clint hacía lo mismo pero para protegerse entonces el gato saltó de los brazos de la asustada señora para darle casa al pobre Clint no le quedó más remedio que escapar Clint gritó Candy sin otra opción que echar a correr tras de él mustafá exclamó la señora a su vez los animales no se detenían y Clint estaba realmente asustado Candy intentó atraparlo sin éxito temía que un ataque desesperado pudiera lanzarse al mar por lo que aumentó la velocidad en su carrera sin medir quién podía cruzarse de repente en su camino un infortunado camarero fue el primero quien al intentar esquivarla de forma rápida terminó en el suelo con todo y charola y media docena de platos rotos esparcidos en de alrededor lo siento se disculpó Candy con sinceridad pero sin detenerse debía seguir con su misión levantándose un poco la falda del vestido para correr mejor esquivando personas y saltando bancos de ser necesario notó en su momento que algunos de los presentes la estaban observando y para mala suerte el chico atractivo que encontraba al día anterior estaba entre ellos Candy le vio voltearse cerca de la baranta desde donde estaba observando el mar para mirarla extrañado en ese momento ella estuvo a punto de perder el equilibrio al pisar una parte de suelo mojado y patinó y gracias al cielo no se fue de bruces porque halló algo en lo cual apoyarse un carrito de comidas que como cereza en ese pastel de desastre terminó del impacto volteado y por lo tanto toda la comida regada en el piso al igual que sobre el uniforme del camarero encargado de llevarlo oh santo cielo lo siento tanto déjenme ayudarle trato de excusarse Candy pero el camarero lo único que quería era que se mantuviera a veinte mil leguas de distancia no 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 señorita no arruine más suplicó con sarcasmo ¿qué es lo que está pasando aquí? vociferó el capitán al ver a los dos jóvenes todos sucios en el suelo en ese momento un preocupado George quien debía al igual del resto del grupo de caballeros haber presenciado todo se acercó después de gritar el nombre de su protegida para apaciguar los ánimos e interceder por ella de ser necesario discúlpela señor capitán por favor yo le puedo explicar lo siento se disculpó Candy una vez más sumamente avergonzada y sintiéndose culpable en medio de ello pudo ver a Clint unos metros más atrás a salvo encima de una de las bancas mirándola con carita todavía de asustado Candy le regañó sin palabras de preocuparla así por ser tan inquieto mientras a su lado George le explicaba al capitán sobre la exótica mascota que ella poseía desde pequeñita y la importancia sentimental que tenía para con ella éste después de reconocerla como la jovencita que ganara el premio de la tómbola le disculpó boteándola con censura pero esta vez con un dejo de ternura porque como él mismo se le escapaba después le recordaba en algo a su adorada nieta claro que a Candy aquello no le hizo mucha gracia no puedo creer lo que me sucedió qué vergüenza declaró Audrey durante la ya acostumbrada reunión después de la cena mientras jugueteaba con la cola de caballo de su sedoso pelo yo no tendría cara para darle al capitán los amigos la imitaron uniéndose a carcajadas Candy supo que estaba burlándose de ella y lo peor era que ni siquiera les había relatado lo sucedido por lo que entendió que el chisme pronto se había expandido por todo el barco y todo por un simple mapache agregó despectivamente Christian al tiempo que se arreglaba sus gafas no es un mapache es un cuatí número uno y además es mi mascota corrigió y dejó en claro Candy ya enfadada ya no quería seguir allí con ellos da igual insistió el chico con qué me importismo Candy quiso seguir protestando pero Anthony prefirió intervenir tomándola del brazo ya basta tú le debes una disculpa a mi novia por haberte tratado de forma grosera uy se mofó el regordete envalentonándose con sus amigos pero la sonrisa se le borró del rostro cuando Anthony le agarró del cuello de la camisa con fuerza Anthony qué te sucede no seas salvaje suéltalo solicitó Audrey defendiendo a su primo tratando de que lo dejara Kiki también se acercó paren gritó Candy más atrás pensó que no tenía caso seguir discutiendo estaba harta de ellos de nada sirve seguir discutiendo con alguien como tú que no tiene sentido el afecto ni el cariño por nadie le recalcó al muchacho malcriado y enseguida decidió retirarse Candy ositó Anthony viéndola irse y soltó el regordete como si de basura se tratara para ir atrás su chica haciendo caso omiso a las felicitaciones que el propio supuesto amigo de Christian le diera por su valentía mis respetos Anthony este mentecato ya se lo merecía a mí también me cansa con las estupideces que suelta a veces Candy corrió en dirección a su camarote mientras sentía Anthony llamarla por detrás en cuanto estuvieron lo suficiente alejados del salón comedor se detuvo y se sentó a esperarlo en una banca Can dijo después de encontrarla llamándola por el diminutivo que él mismo le había puesto y fue a sentarse al lado de ella Candy estaba enfadada tienes razón son unos idiotas pero gracias al cielo ya no nos queda más que día y medio para seguir soportándolos una vez que estemos en el San Pablo no los tomaremos en cuenta sugirió Anthony pasándole un brazo por los hombros y atrayéndola así para confortarla no debes pelearte por mi culpa comentó Candy más él se mostró decidido quien ofende a mi dama me ofende a mí a Candy le agrataron sus palabras y bajó la mirada necesitaba tomar fuerzas para añadir lo siguiente por lo desanimada que se sentía deberías tener una novia con tan pocos modales como yo nunca digas eso Candy dejó él tomando la cara entre las manos escúchame bien no te menosprecies por favor eres lo más bello que tengo en mi vida me tienes completamente loco a tal punto que sería capaz de hacer lo que fueras si me lo pidieras con tal de verte feliz lo sabes te amo susurró Anthony se acercó a su boca para empezar un beso delicado impasible como acostumbraba para Candy sus labios eran tan cálidos y suaves la abstraía de la realidad haciéndolo olvidarse en segundos de todo a su lado desaparecían los problemas yo también te adoro Anthony nunca voy a casarme no si me voy a casar contigo lo que quise decir es que nunca voy a cansar de decírtelo aseveró ella regalándole una de sus más angelicales sonrisas para después recostarse en su hombro pasaron juntos esa noche encubierta conversando haciendo planes sobre el futuro y las horas transcurrieron rápidamente mientras miraban las estrellas Anthony le comentó acerca de la forma en que se guiaban los marinos por ella según le contara su padre y los dos recordaron también leyendas sobre el océano como el fuego de San Lorenzo el avistamiento de sirenas los monstruos marinos o los barcos fantasmas los cuales por muy temibles que fueran como estaban juntos no lo parecían tanto por último tocaron el tema de las tragedias marítimas que por suerte hasta esa fecha durante mucho tiempo no habían sido tan trascendentales podría morir con tal de salvarte no digas eso deja de bromear lo digo en serio nos vemos en la siguiente parte de este grandioso fanfic pero la segunda parte en la segunda parte le pondré toda mi energía Dios mío ya van a ver como por ejemplo así mirad podría morir con tal de salvarte no digas eso deja de bromear lo digo en serio pues yo le digo señorita Brower que si este barco se hundiera y no le permitieran a los hombres subir a los botes salvavidas o si llegara a pasarte algo yo preferiría morir también Anthony sonrió ante la forma inocente en que Candy lo aseguraba si había bien acomodado en el barco el uno frente al otro con ternura él le tomó uno de sus rubios rizos te gusta tomar el papel de Julieta en serio dejó sonriendo ya hablando en serio a veces me pongo a pensar que a bordo de los barcos se hunden deben haber parejas tan enamoradas como nosotros comentó Candy con un dejo de pena es muy probable el amor está en todos lados opinó Anthony esas parejas de las que hablas si no sobreviven deben ir a la eternidad juntos allá donde estarán a salvo de todo descubralo en la siguiente parte relación entre los barcos de las que hablas le James ¡Mijue